Hola, les saluda Jenny. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy es martes y toca la colaboración semanal. El tema lo escogió Patty's Polish Corner y estas son las manicuras que hemos preparado. En la caja de descripción les dejo enlaces a los videos de las que han participado. Comencemos. Como base he aplicado estos esmaltes de Barry L para hacer una manicura Skittles. Los nombres de los esmaltes estarán en la caja de descripción del video. Para estampar usaré esta placa de Maniology. Esta es la M091. Esta es la que tiene el diseño que mi hermano me dibujó. También usaré el esmalte dorado de Maniology llamado Heart of Gold. Aplico el esmalte sobre la imagen. Uso la tarjeta para raspar el exceso y con el estampador recojo la imagen y la estampo directamente sobre mi uña. Sigo estampando la imagen hasta cubrir todas mis uñas. Limpio la placa con esta herramienta y un pedazo de algodón mojado en acetona. Luego usé un pedazo de tape para remover el exceso de esmalte que tengo en la piel. Sello la estampación con el top coat de Born Pretty que no corre las imágenes. Me gusta como han quedado todas las uñas pero esta es mi favorita. Para finalizar la manicura voy a aplicar este top coat mate. Este fue el que compré en la página de Shop Miss A. Cuando el top coat mate se seca así queda la manicura final. Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye! Si has disfrutado este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal presionando el botón que dice subscribe. Es gratis. Y si te gustó el vídeo déjame un dedito arriba. Eso ayuda mucho a mi canal. Gracias! ¡Gracias!